Hoy os quiero presentar un escudo de seguridad magnético. Es un escudo que tiene una combinación magnética que es incopiable, solamente se pueden reproducir las copias con su tarjeta de propiedad. Es la evolución del anterior MRM29L. Nosotros ponemos así, abrimos, podemos abrir o cerrar la cerradura, pero nadie nos puede cerrar a no ser que tenga la llave. Aparte de esto, de este bloqueo, tiene otra cosa más que es casi casi la más importante, que es que la lenteja que tiene va protegida con unas espigas para que no se pueda sacar de una manera fácil. O sea, estamos añadiendo mucho más tiempo a la hora de intentar abrir el bombillo o el escudo o la puerta. Esto es lo que tenéis que poner si realmente queréis tener un control de acceso o queréis tener más seguridad o si os meten pegamento para que no os metan pegamento. ¡Y ya está! ¡Protegédate!